En León, el tema es el interinato. Octavio Villasana Delfina, el titular de la Dirección General de Salud, quien ha sido mencionado como uno de los candidatos a ocupar ese cargo, aseguró que le gustaría mucho convertirse en el suplente de Bárbara Botello y concluir el trienio. Sin embargo, añadió que en estos momentos, y hasta que tenga nuevas indicaciones, su compromiso es con la salud de los leoneses. En semanas recientes, Bárbara Botello ha dejado entrever la posibilidad real de dejar la alcaldía para obtener una candidatura a una diputación federal o local, plurinominal, por supuesto, o incluso algún cargo en la Administración Pública Federal. Octavio Villasana es uno de los personajes que han sido ampliamente mencionados para suplirla en la presidencia municipal. Hablamos con él, esto dijo. Bueno, yo ahorita estoy ocupado y comprometido con la salud de los leoneses, de acuerdo a las indicaciones de mi presidenta. Yo hasta el momento, mientras mi presidenta no diga qué va a hacer ella y cuál es el paso a seguir, yo sigo trabajando de acuerdo a sus indicaciones y hasta el último día de su mandato. Bueno, para cualquier ciudadano es un honor poder servir a su ciudad. Sin embargo, te insisto, yo ahorita estoy concentrado en lo que es la labor que me ha encomendado mi presidenta y así estaré hasta el último día que ella me lo indica.